Hola a todos, aquí estamos en un nuevo tutorial de Minecraft Esta vez les explicaré como craftearse las manzanas doradas La hechizada y la normal, como ven, están aquí Y bueno, lo primero que necesitaré es una mesa de crafteo Con la cual se hace con cuatro tablones de estos En su cuadro de crafteo, supongo que ya lo saben, es lo muy básico Y después necesitarán oro, 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 mucho oro Una manzana normal, roja, de las que soltan los árboles Y ahí está Como saben, el oro se pica con un pico Como saben, que es lo básico, lo construyen y bueno, la picamos Ya que lo tengamos picado, vamos a nuestro horno Y lo comamos Para que se convierta en mineral de oro El cual está aquí, un lingote de oro se convertirá El oro se encuentra en las cuevas Que están esparcidas por todo el Minecraft Y que, bueno, es común encontrarse con una de ellas Bueno, como ven aquí está nuestro lingote de oro Que puedes craftear para nueve pepitas de oro Y antes las manzanas se hacían con nueve pepitas de oro exactamente En una nueva actualización Cambiaron eso con ocho pepitas y ya no se puede hacer Ahora, ¿cuál es el nuevo crafteo? Bueno, es muy fácil Solo tendrán que quemar ocho de estos Para hacer una manzana dorada La cual, como ven Te da regeneración 2 y absorción Lo cual te dará dos corazones extra Y bueno, queremos una mejor manzana Que nos ayude a derrotar a otros enemigos Como el dragón y el wither Bueno, pues Será mucho más difícil Ya que necesitarán muchos más Lingotes de estos Exactamente 9 por 9 Lo cual son 81 lingotes de estos necesitarán Necesitarán 72 Exactamente 72 de estos Para hacer una manzana de estas Y bueno ¿Cómo se craftean? Como saben Solo necesitan Una manzana De las que caen de los árboles Como cualquier otra Y después de esto Harán 8 bloques de estos de oro Ya que tengan sus 8 bloques de oro Muy fácil Solo los colocarán de esta manera Como con la manzana dorada Colocan su manzana en medio Y listo Tenemos nuestra manzana dorada La cual Si ponemos el modo supervivencia Y no la comemos Nos dará Muchas más características La cual será Absorción Que te da 2 corazones extra Regeneración Que va muy bien Resistencia y resistencia al fuego ¿Qué te ayuda esto? Bueno Resistencia al fuego Te ayuda para no quemarte Cuando la tengas activo Y la resistencia Es de que Serás muy 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 resistente Si estoy así Supongamos que Si estoy así Con resistencia Será como si tuviera Por lo menos Una perchera Y un pantalón de diamante Lo cual viene muy bien Cuando Vayamos a luchar Y si Vamos muy equipados Y a la vez tenemos resistencia Seremos casi Invencibles Mientras la tengamos Y bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Y principalmente servido Ustedes pueden pedirme Tutoriales De lo que quieren saber Y Y yo con gusto Lo haré Y bueno Esto ha sido todo Nos vemos en la próxima Y Adiós Chao Chao Gracias por ver el video